Hola, somos del proyecto Transforma tu Agua, yo soy Daniela Gutiérrez y con mi compañero Benjamín Valenzuela creamos este proyecto. Somos del Liceo Gabriela Mistral y nuestro profesor guía es Fernando Jorquera. Nuestro asesor científico es Ismael Fuentes, vivemos en la región metropolitana y somos de la Comuna de Independencia. Y ahora les vamos a mostrar nuestro proyecto. Nuestro objetivo general es diseñar e implementar un generador hidráulico que permita el ahorro energético y hidráulico respecto a otras alternativas convencionales. Nuestros objetivos específicos son diseñar e implementar un generador casero con recirculación del agua, estimar la potencia producida por el generador y evaluar las actividades de suministrar la energía en nuestro hogar a partir de este sistema. Nuestra hipótesis es que el funcionamiento de un generador casero en base al agua sobre los lavaplatos permite el ahorro de agua y energía, lo que incentivará la reutilización de este recurso que se desperdicia, así ahorrando litros y generando energía útil para el hogar. Nuestra metodología es, paso 1, juntar el agua que utilizan los lavaplatos en un bidón de 10 a 16 litros. Paso 2, abrir la línea de paso para que el agua caiga desde el bidón a las helices que están unidas a unas poleas que van a girar el generador del motor. Paso 3, la energía hidráulica se va a transformar en energía eléctrica. Paso 4, con más motobombas mecánica casera se hará subir el agua desde la parte inferior hasta la parte superior. Resultado, se espera demostrar teórico experimentalmente que el ahorro del agua que se desperdicia al momento de lavar los platos es efectivo para producir energía para nuestros hogares. Si fuese factible se podría implementar este proyecto en varios hogares o sectores como instituciones y colegios. También se podrían utilizar generadores y equipamiento con materiales reciclable y cambiar el agua regularmente para garantizar un mayor tiempo del sistema, además reemplazar la bomba por un generador fotovoltaico o modificar la configuración del sistema experimental. Asimismo con la energía generada se podría utilizar en varios dispositivos como luces led, mini ampolletas, cargar el celular, cargar y prender linternas o cargar baterías recargables para luego almacenar esta energía y poder ocuparla más tarde. Asimismo con este proyecto también concientizaremos la importancia que tiene el agua en nuestro planeta. Tal como se menciona, es preciso adoptar un enfoque integrado del cambio climático y la gestión de los recursos hídricos en la formulación de políticas y planificación climática a escala nacional y regional. El aumento del estrés hídrico y la satisfacción de la demanda futura exigirán tomar decisiones cada vez más difíciles sobre la distribución de los recursos hidráulicos entre los diferentes usos posibles del agua, incluso en actividades de mitigaciones contra el cambio climático y de adaptación. Lograr un futuro sostenible no se puede seguir procediendo conforme a la práctica habitual y la gestión de los recursos hídricos debe analizarse desde la perspectiva y de la resiliencia ante los efectos del cambio climático. En análisis y discusión se espera que se genere aproximadamente dos puentes de potencia eléctrica. Si operara durante todo el día, se lograría generar aproximadamente 0,05 kilovatios por hora. El proyecto se llevó a cabo por la necesidad de no desperdiciar el agua que utilizamos y para eso se construyó un prototipo de generador hidráulico casero con el objetivo de reutilizar el agua y producir nuestra energía casera. La energía hidroeléctrica es renovable y contribuye considerablemente a la lucha contra el cambio climático, ya que evita que se utilicen combustibles fósiles y reduce las emisiones de dióxido de carbono, gases que alteran el clima y partículas finas, limitando la contaminación y el efecto invernadero. Una de las ventajas de la energía hidráulica es el rendimiento y eficiencia mejoran, tienden a aumentar más con el tiempo y los materiales son reciclados cada vez más. Así los costes se optimizan y reduce el impacto al medio ambiente. La energía del agua ha sido protagonista en la historia de la humanidad, pero ahora debe afrontar un nuevo desafío, que es modernizarse. Si bien se desprende de este trabajo un ahorro neto de agua potable en nuestro hogar, como proyección de este proyecto se calculará el gasto energético de la bomba para evaluar técnicamente la relación costo-beneficio de generación de energía. Conclusiones. Se logró construir y montar un generador hidráulico casero, que es útil para reutilizar agua y generar energía casera. Se estima que si la eficiencia del generador es de un 80% se produce 2 watts de potencia y si se llegara a operar continuamente se produciría 0,05 kilovatios diariamente de energía. ¿Cuál fue tuve impossible en una carnaza? ¿Cuál fue su comer impacto? REGRETA US tête blinking